Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar las llamadas de números desconocidos en Honor Magic 5 Lite. Si quieres blocar las llamadas de números desconocidos, hay que acceder a la aplicación teléfono. Luego pulsar aquí arriba a la derecha los tres puntos y elegir la opción bloqueados. Luego pulsamos aquí arriba a la derecha, otra vez, para acceder a reglas de filtro. Y pulsamos reglas de bloqueo de llamadas, la primera opción. Y aquí podemos blocar todas las llamadas entrantes, aquí números desconocidos y también números privados o retenidos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame comentar ahí abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!